Soñé Soñé, soñé y soñaba Que estabas tú junto a mí Que todo era muy feliz La vida nos ayudaba Soñé, soñé y soñaba Soñaba que me querías Soñaba que me adorabas tú y hasta en verdad Y de la triste realidad Volví a llorar, volví a penar Volví a cantar Soñé, soñé y soñaba Que soñando vivo yo ¿Cómo? Soñé, soñé y soñaba Que caminaba contigo Pero a nadie le importaba, mamá Soñé, soñé y soñaba Que estabas tú junto a mí Que la vida era muy feliz Soñé, soñé y soñaba Que vivía su imagen entre sueños Y al despertar tú no estabas Soñé, soñé y soñaba Soñando vivo yo Soñando vivo yo Soñé, soñé y soñaba 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 Soñé, soñé y soñaba, soñé, soñé y soñaba Que poco a poco a poquito, sabes mis besos te daba mamá Soñé, soñé y soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me adorabas Soñé, soñé y soñaba Pesadilla de mi vida, la chica que yo adoraba Soñé, soñé y soñaba Pesadilla de mi vida, la chica que yo adoraba Pesadilla de mi vida, la chica que yo adoraba